Bueno, lamentablemente tenemos el caso de esta maestra profesora de ballet al interior de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tenemos conocimiento que la maestra, junto con su pareja sentimental, su esposo, estaban llevando a cabo una actividad propia de sus encargos, que era una obra teatral que iban a desarrollar en el Teatro Este de la Guaén. Y finalmente estaba la maestra atendiendo esto, no se lleva a cabo la obra, sale la pareja sentimental, sale el esposo, pero la maestra nunca salió. Y al otro día, desgraciadamente, es encontrada muerta en el baño, en el área de Camerinos. ¿Es correcto que la maestra había presentado anteriormente una denuncia por un tema de violencia familiar? En esta denuncia, y fue acompañada incluso por sus amigas, por una hermana de ella para presentarla, tenía antecedentes de violencia familiar, se presentó apenas los últimos días del mes de noviembre, se dictó una medida de protección que se solicitó a la Secretaría de Seguridad, consistente en la vigilancia de su domicilio, así lo solicitó ella, porque nos señalaba que la violencia o los actos de violencia donde se llevaban a cabo era al interior de su domicilio. Esto, pues desde luego, y además el cuadro de violencia familiar que hemos podido determinar, a partir de las declaraciones de sus familiares, de su hermana, de amigas, y desde luego también de sus menores hijos, es que, pues bueno, presentamos al esposo, la señora, para que rindiera su declaración. En estos momentos, esta reunión nos está llevando a cabo la entrevista correspondiente y determinaremos en su oportunidad, según lo que se desprenda de esta declaración y los demás datos de prueba que se han podido reunir sobre su situación jurídica. ¿Qué es la causa de la muerte? La causa de la muerte es estrangulación, estrangulamiento armado, con la bufanda de la propia maestra.